Se nos dijo que tendríamos mejores precios en cuanto al gas, en cuanto a la electricidad y gasolina. Al día de hoy, mexicanos, eso es mentira. No hay resultado. Tal vez haya buenas intenciones, pero no hay resultados. Y me voy a parar porque México necesita que estemos de pie. No coincido con usted. No coincido. Tal parece que su mensaje de usted es como de Santa Claus, cinco de la mañana en Navidad, regalando, regalando el patrimonio de los mexicanos. Regalando el patrimonio, dándole las facilidades a las empresas privadas, abriéndole las puertas y que vengan, hoy es Navidad y yo voy a regalar todo. En esa parte, pues sí, es una bolsa, la bolsa de los mexicanos, la bolsa de Santa Claus, regalando el patrimonio de los mexicanos. Ese es el verdadero espíritu de la reforma, estar al servicio de los demás. Yo creo que no. Y creo que usted va a llevar una carga a cuesta, muy fuerte. Porque hoy no están ni siquiera los diputados que representan al sindicato Pemex. Usted va a ser recordado como él, que vendió las empresas productivas del Estado y acabó con los trabajadores. Miren nada más lo que lleva Santa Claus. Estamos regalando el patrimonio de los mexicanos. Estamos regalando a Pemex por tantos años que mantuvo a este país. Y todo esto es en base a la valentía que usted tuvo y lo valoro. Yo también, un ciudadano. Los intereses de los privados. Comisión Nacional de Hidrocarburos. Es el vocero. Yo no sé para quién trabaja. Incentivos y garantías a privados. Y sigue Santa Claus. Los privilegios a privados. Empresas productivas mexicanas entregadas. Y no quiero pasarme de mi tiempo. Espero que por lo menos en este Congreso los mexicanos puedan ver que no podemos pasar una comparecencia como si no pasara nada en este país. Yo espero que los mexicanos vean que sí estamos preocupados y que también le apostamos que al gobierno federal pueda ratificar y mejorar muchas cosas que falta por hacer. El gas, más del 70%, 74% lo usan los mexicanos. Para arriba, señores. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.